O sea, el tema es pensar que a través de los programas sociales vamos a resolver, por ejemplo, el bajo salario mínimo. Eso no se puede resolver así. La gente que trabaja no debería ser pobre. La gente que trabaja debería tener un salario suficiente para vivir esas personas y sus familias. Entonces, el problema no son los programas sociales. Si nos seguimos fijando en lo que no están logrando los programas sociales, pensamos en resolver si la medicina está mal, cuando en realidad tenemos que ver de dónde proviene la enfermedad. La enfermedad proviene de un sistema económico que le apuesta a que acumulen más los que más tienen, a tener un sistema también que está desprovisto de controles, un capitalismo de un corte que no termina de supervisar la competencia económica. Ni siquiera en sus propios términos el capitalismo que vivimos en México se respeta porque ni siquiera hay competencia económica. Si vemos los mismos 15 mil millonarios son los mismos hace, o sus papás, ¿no? Ellos o sus papás hace 30 años y hoy.